Que una de las avenidas icónicas de nuestra ciudad, cercanas al centro histórico, una zona comercial muy importante que se ha venido recuperando, indudablemente requiere esta intervención. Esta intervención tendrá un monto total de 17 millones de pesos y vamos a lograr que esta avenida quede de 10. ¿Qué vamos a realizar en toda esta avenida? La restauración de los volardos, nuevamente perfeccionar la iluminación de las palmeras, los trabajos de jardinería faltantes, la rehabilitación de banquetas y guarniciones, colocaciones de instalaciones eléctricas, señalética y piso Santo Tomás y muchas...